Chitarro no quiere arrancar Roddy tiene un carrito donde prenda manas Lo tiene para su servicio, lo tiene para pasear Cuando lo saca a la calle, eso causa admiración Porque no tiene cojines ni tiene caparazón Y vive tomando en su carro Es un carro Es un carro Flordy tiene un carrito donde prenda manas Lo tiene para su servicio, lo tiene para pasear Cuando lo saca a la calle, eso causa admiración Porque no tiene cojines ni tiene caparazón Y vive tomando en su carro Es un 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 carro En su carro En su carro